Si cualquier revés de amor te destroza el corazón no debes sucumbir al temor y a la desesperación no necesitas, no permitas que se pierda tu gran ilusión Pruébalo, no vale abandonar, pruébalo, no debes afrontar Pruébalo, tú te has de proponer no renunciar y querer vencer Tú debes hablarle a tu amor y el consejo yo te doy Si esperas a mañana es peor, vale más hacerlo hoy Si se resiste, insiste, vencerás con mentira estoy Pruébalo, no vale abandonar, pruébalo, no debes afrontar Pruébalo, tú te has de proponer no renunciar y querer vencer Pruébalo, no vale abandonar, pruébalo, no debes afrontar Pruébalo, tú te has de proponer, pruébalo... Pruébalo, tú te has de proponer, pruébalo, no debes afrontar